¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Sigo sin tener cámara, así de desgraciados hoy, pero bueno, ya queda poco para solucionar Bueno, vamos a ver qué tal se da esta partida, vamos a intentar hacer un poquito de spots en la vida real, ¿no? Podríamos decir, usándolos de forma práctica Porque veo siempre muchos comentarios diciendo Tamiwell, podrías grabar... Oye, ¿el del Twitch? ¿Qué pasa? Bueno, da igual Eh, podrías grabar en plan un vídeo enseñando los spots en partida, que nunca los enseñas y demás Entonces, bueno, ¿why not? Entonces, bueno, vamos a empezar aquí el tirón, ¿vale? Tiramos C4 No, ahí no ha habido suerte No ha habido C4 endiñamiento, ¿no? Podríamos decir Vamos a poner así los bandits Tenemos el dron de Twitch por aquí, juguetón ¿Dónde lo ha metido? No sé dónde lo ha metido, pero bueno Y lo dicho, vamos a hacer spots en partida Para que no haya ningún tipo de caja Ey, ¿por qué refuerzan esto? O sea, ¿qué cojones? ¿Por qué pones un llaguer ahí sabiendo que hay un bandit? Encima no puedo, nada, no puedo electrificar porque me cargo el llaguer Y conecta, madre mía, tú ¿Pero qué es esto? ¿Con quién estoy jugando? Vale, no pasa nada No pasa nada Lo que vamos a hacer por aquí es el roaming El roaming con bandita escopeta Porque a mí la MP7, pues, no me hace especial ilusión No, vamos a negarlo ¿Dónde ha muerto? Vale, ha muerto aquí Buen rollito, entonces Ok, vamos por acá Igual tienen a Maru y quieren entrar con la hatch Es bastante probable, ¿no? ¡Es bastante probable! ¡Cómo te he olido! ¡Cómo te he olido, señor Amaru! Están plantando ¡Bum! ¡Qué guapo! ¡Cómo lo subhuelo! No vas a plantar No es mi turno A ver, es posible que intente plantar aquí Todo guay ¡Qué fatalidad! Todo el equipo muerto Madre mía, tengo un equipo un poquillo especial No me molestes, anda Que tengo que matarlos a todos A ti el primero ¡Uy! Casi Bueno, me he matado uno No hemos cortado la planta de milagro, ¿eh? Lo llevamos a cortar y hubiese sido muy top Y el respawn pick le ha faltado también un pelillo Es que lo he sacado muy tarde Y lo he tirado muy mal el C4 Vamos a ver si la segunda Ahora la vuelta, vaya Hasta la defensa Podemos hacerlo mejor ¡Ok, let's go! Vamos a ver si vamos a hacer un poco de spawn pick ahora aquí Vamos a quitar Bueno, vamos a quitar eso si se quieren quitar Vamos a probarnos aquí nuestro precioso spawn pick Bueno, la madre mía Han puesto aquí la pared más reforzada de la historia Vale, ahí está Empieza la ronda Vamos a ver si podemos arrancar alguna cabeza por aquí Este spawn pick os lo enseñé hace poco, de hecho Es uno de los spawn picks que subí hace poquito Acaba de pasar por ahí un señor Vale, una fuera Madre mía Es que va de lujo esto Mírala A ver si viene por aquí Vale, lo han enganchado Qué buena Le he dado Vale Ojo que está aquí Vale Buenísima Ok, podemos, podemos ¿Qué suena? Vale, suena el smoke Vamos a volver a subirnos Porque nos está dando un buen resultado Vale Vale, lo bueno es que la Twitch está herida Y que el Sedax está aquí Entonces vamos a Vale, vamos a intentar hacer Esto También Ya que estamos de spots A ver si me sal Ahí está Vale La lo más seguro es que vengan por aquí Vale, está ahí Frost Ok, pues aguantamos aquí De hecho me voy a curar Me ha mirado en plan ¿Qué haces ahí arriba, tío? Como te has subido Vale, pues aquí me quedo No ¿Por dónde suena por ahí? No, por aquí es imposible Que esté viniendo O por fuera Podría venir por fuera también Es que la ventana de fuera La verdad es que la podemos haber cerrado Han matado a Frost Vale Nada, aguantamos Si es que no nos queda otra Vale, podría bajar Y intentar chapar una ventana Pero es que 50 segundos Si no lo he hecho antes Este juego consiste en eso En plan Si te pones Hacer algo Que tenías que haber hecho Hace 20 segundos La cagas Vaya Me han visto Me va la conexión fatal También, eh Estoy viendo ahí todo el rato Las rayitas rojas Era bastante odio Que iban a dronear Pero bueno Vamos Estás ahí Tres Muy raro Muy raro Para la defensa En plan Matan y eso Pero Pero hacen cosas raras ¿Sabéis? No hacen cosas lógicas Todo esto Ok Let's go Ahí os va No hay suerte Con el spawn de C4 Ya digo La siguiente ronda Ya hago otro Pero Va a ser que ya Va a estar complicado Vale, hagamos Uy Me he equivocado Ese es aquí Ahora vamos a agujero Aquí A ver el Doc ¿Ese pepazo, tío? ¿A cuento de qué? Creo que está muy al loro Y se muere Doc ¿Cómo se llama Doc? Eh Marshmallow Vale Es como la versión mala De Marshmallow Vale Llama No pasa nada No parece Que vayan a pulsear Por aquí O sea que Todo guay De hecho Acaban de dronear Madre mía Es que ¿Hay alguien que haya puesto Algún refuerzo? ¿Hola? ¿Cómo has sobrevivido Un escopetazo a esa distancia? ¿Qué cojo? Ay madre Tú La conexión ¿Tiene que haber sido la conexión? O sea ¿Habéis visto eso? Escopetazo Mira, pero ¿Cómo va esto, tío? ¿Qué pasa últimamente, tío? No sé si soy yo Es mi conexión En plan de mi casa Si Si es que soy un desgraciado Si es la partida Porque este tío también lleva bastante ping No sé Bueno Hemos ganado Vamos a ataques Obviamente Ya sabéis que Generalmente los spots Suelen ser Se ha caído Lo he dicho Suelen ser de defensa Algunos spots Sí que subo de ataque También de posicionamiento De bombas Y demás Mira este tío Es youtuber Chinesi Yutub Chinesi Yutub Entonces bueno Vamos a ver ¿Qué tal? En ataque Si podemos hacer alguna cosita El ideal ahora mismo Sería jugar en vertical Pero esta hay una caveira Entonces Pues mal rollito ¿Sabéis? Mal rollito Vamos a acompañar a la as Que ahora mismo es la más propensa A comerse una caveira ¿Vale? La cama ¿Vale? Han dicho rehén encontrados Segunda planta Está esto un poco loco ¿Eh? Juraría que han dicho Rehén encontrados Segunda planta Pues lo juro Vamos a ver si podemos quitar Alguna cosilla más Que veo que no Y lo que metemos Que nos van a pegar Un flanqueo Guapísimo por aquí ¡Ostras! Madre mía De cadera Es que no me lo creo ni yo Como he matado Me la debía al juego Por lo de la escopeta De antes y la conexión Lo he matado de cadera No sé ni cómo Tío Qué potra nene Uf Bueno pues podemos ganar Además son uno menos O sea que Esto huele a easy win Bueno Posiblemente Última ronda Vamos a venirnos arriba ¿Pero quién pongo una laña ahí? Dios mío Estoy últimamente Con tanta gente Que hace cosas raras Antes de verdad Que había un tío En una partida Que intentaba lavar Que estaba poniendo Los capcans Al revés En plan Como por fuera De donde Supuestamente deberían estar Y de verdad Que he pisado Más que Bueno he pisado uno Sí Es que engaña Engaña la tontería Vamos a cortarles aquí Vale vamos a tirar Cosillas de estas Me han roto la Nada atacher Sí Me han roto la nada atacher Vale Hay cámara ahí Fuera Ponemos esto Y lo lógico ahora Sería atacarles desde arriba Teniendo en cuenta Cómo está esto Pero bueno ¡Ojo! Me la lió Jagger Que estaba ahí ¡Uf! Que liada me ha hecho Todas las rondas No pueden ser buenas Mira ¿Qué tal? Búscale Búscale Vale Me va con la escopeta Buscándole No Obviamente ahí ya no está Y estos dos Verás tú El team kill Easy kill Easy kill Para el Jagger Oye Me han engañado Parecía que van a estar Todos ahí en punto Todo encerrados Pero no Era una mentira Yo que iba a dronear ahora Se la ha roto Pero da igual Sabéis El Jagger Ah no Es que se le ha roto Es que ha explotado ahí Madre mía La dos Me va para adentro Como Jhin Madre mía La Jhin esta está un poco cegata Me da la sensación Madre mía Pues vamos a tener otra ronda más Porque estos dos No sé yo Sin Harbreacher aquí La verdad es que nos han liado Cuidado que aún huele esto A porro Que sean uno menos Que la verdad es que me da rabia Que sean uno menos Madre mía Blackbear Dando la espalda Se mete Recibe daño Lo tiene ahí Que buena El turnón del averno Ahora sí Ahora sí Planta Madre mía Los mejores compañeros Codo con codo Blackbear se carga mira Increíble Increíble Partidor Madre mía Bueno Muy guapo Espero que hayáis visto ahí Algún que otro spotillo Que os ha dado en marcha La verdad es que son spots Que ya he subido Pero bueno Ahí los tenéis puestos en En realidad En lo que viene a ser en partida Que siempre me preguntáis Y nada Espero que os haya encantado El vídeo Nos vemos Hasta el próximo Chao Chao Chau